Bueno, hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva Jaya, en el día de hoy vamos a estar presentando a Ezequiel Girandengui, él es profesor y licenciado por la Universidad de Buenos Aires, si bien cursó la especialidad en arqueología, prefiero que el examen antropólogo, es becario doctoral en Conicet, estudiando el arte rupet en los llanos de La Rioja, pero su tema de interés ronda a la teoría arqueológica, la arqueología contemporánea y el patrimonio. En especial, el tópico a tratar en el día de hoy va a girar en torno a las problemáticas que conlleva en la actualidad la era del antropoceno, desde su creación como concepto en las ciencias físicas, humanas y sociales, se ha comenzado un debate profundo sobre sus importancias. La arqueología no queda aislada, pero la ha planteado desde contextos situados en el norte global, con marcos generalizadores y totalizadores que no muestran las peculiaridades del pensamiento y las vivencias del sur. De mismo modo, la arqueología ha retomado el concepto antropoceno para indicar, con ejemplos del pasado, positivas respuestas a la crisis climática actual. La pregunta que va a estar mediando la exposición de hoy va a ser ¿Qué sucedería si ampliamos la definición de arqueología incluyendo al presente como objeto de estudio? Con esto dicho, dejamos el espacio para que Ezequiel nos cuente su propuesta de estudio. Así que, gracias y suerte Ezequiel. Bueno, gracias por la presentación Sofía y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Les voy a contar un poquito primero de dónde surgen mis dudas para trabajar con este tema. Hace bastantes años, inclusive cuando estaba cursando la carrera, siempre se me venía al mente la problemática de cómo la arqueología podría tratar y podría ayudar y acercar un poco más la disciplina científica a la sociedad. Entonces, me parece que a partir de ahí empecé a ver cuáles son las problemáticas actuales en las cuales la arqueología puede aportar, en cierto modo, a partir de su particularidad objetual y sus técnicas, una ayuda para comprender mejor el mundo contemporáneo y por qué no también el mundo del futuro. Entonces, a partir de esto me empecé a empapar un poco más respecto al tema del antropoceno y encontré que quizás ampliando un poco más la concepción de lo que es la arqueología, lo que nos enseñaron que es la arqueología, podemos encontrar, no sé si algunas respuestas, pero preguntas que abran nuevas puertas para ver el modo en que nos podemos acercar a una comunidad que yo a veces creo que está un poco lejana de la disciplina y de la academia. Así que, bueno, un poco el contexto de la elección del tema es ese, básicamente. Voy a compartirles ahora armé un PowerPoint que pretende ser lo más llevadero posible, así que ahí estamos con él. Bueno, el título de esta primera filmina es El antropoceno entre nosotros. Acá tenemos a Paul Krutzen. Paul Krutzen fue el acuñador del término antropoceno. Él fue premio Nobel de química en la década del 60 y se dedicó básicamente al estudio de la capa de ozono y todas temáticas relacionadas a las problemáticas ambientales. Entonces, Paul Krutzen estaba en Monterrey en un congreso y cuando estaban hablando del holoceno, en una ponencia, muy indignado por una cuestión así muy espontánea, sale y dice no, no, pero nosotros no estamos más en el holoceno, estamos en el antropoceno. Y a partir de ese momento es que el concepto antropoceno comenzó a cobrar una relevancia que para mí es realmente inusitada dentro de las ciencias sociales y humanas, porque ha tenido mucha pregnancia, tanto en el colectivo académico como en la sociedad no académica. Y bueno, básicamente el concepto de antropoceno, si lo podemos reducir en cierto modo lo que significa, es pensar al momento en el que estamos viviendo como una nueva era geológica, en donde los seres humanos somos agentes modificadores de la Tierra, casi con la misma potencia que tienen los agentes terrestres y geológicos. Entonces, viendo este momento podemos entender cómo los procesos antrópicos van a ser la principal causa del cambio terrestre en este momento que estamos transitando y ya desde hace unos años atrás también. Estoy intentando cambiar la diapositiva. Ahí está. Bueno, datos no relato. Acá lo puse a Miley gritando porque Miley es un detractor del cambio climático, entonces no creo que le gusten mucho estos datos, por eso lo puse ahí un poco enojado, como está siempre básicamente. Y ¿por qué se va a caracterizar el antropoceno? Bueno, por todas estas características que ennúmero acá. Primero, vemos que hay un crecimiento poblacional y urbano gigantesco, en donde esas metrópolis se empiezan a unir y empiezan a ser megalópolis, en donde la gente excede las capitalidades de los recursos que existen en la Tierra. Vemos también que esto está relacionado con el fin de los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas, empiezan a escasear y empiezan a ser bienes por los cuales se producen un montón de situaciones históricas de expoliación de recursos, de enfrentamientos y de relaciones carnales entre países centrales y periféricos. Vemos que el CO2 que se está produciendo va a superar las emisiones naturales en toda la historia. Es decir, anualmente lo que producimos ahora supera lo que en toda la historia se ha producido de CO2. Vemos que también el 40% de la superficie terrestre ha sido modificada o transformada. Y básicamente esto tiene que ver con el concreto, con las ciudades, con las carreteras, y también con el aumento de los niveles en las costas que ha inundado lugares que antes no estaban inundados. También ha habido un aumento de extinciones masivas de especies, vegetales y animales. El efecto invernadero está en su pico más alto de los últimos 30 años. Las planicias costeras han desaparecido en un porcentaje altísimo, casi en un 50%. Y esto ha generado que los ciclos físicos y químicos del planeta se modifiquen sustancialmente, generando pérdida de biodiversidad y mayor contaminación. De este modo, bueno, la producción natural de la tierra, con producción natural me refiero a la flora y a la fauna, se ha detectado generando un 25% menos de flora y fauna que en la década pasada. Ahora bien, el concepto de antropoceno, ¿no? Acá yo puse si hay antropocenos para todos y para todas. A mí me parece que es interesante pensar el concepto del antropoceno y de los antropocenos, porque eso nos permite visualizar diferentes realidades hacia el pasado, diferentes realidades en la actualidad y diferentes realidades hacia el futuro. Ahora, con todas las críticas que se le puede hacer y que se le puede caer al concepto de antropoceno, que ahora las vamos a ver en las próximas filminas, me parece a mí que es interesante que exista este concepto, porque ha producido un montón de cambios en las ciencias sociales y en las ciencias humanas que tenemos que poder enumerarlos. Primero, condensa muy bien la idea de cambio climático. Es un concepto que, aún no tratándose solamente en círculos académicos, cuando uno le habla a las personas del cambio climático, entienden de lo que están hablando y no necesariamente tienen que ser especialistas en el tema. Digo, sobre todo porque son vivencias personales y cotidianas en donde todos vemos cómo los inviernos son más cortos, son más cálidos, el cambio de temperaturas es considerable, y esto lo puede ver tanto alguien que trabaje como meteorólogo o alguien que tiene un campo en la provincia de Buenos Aires que entiende que las precipitaciones no alcanzan, que el calor es mayor, que el invierno es más corto, etc. Entonces, es un concepto que reúne esas características que a mí me parecen interesantes para unir a la sociedad y a la academia. Después, me parece que es un concepto que es subutilizable para una mirada situada desde el sur, porque podemos tener unas miradas alternativas a esas lógicas que vienen desde el norte y a las soluciones también que vienen dadas desde el norte para esta situación. Es decir, no podemos pensar como una receta de cocina que todo lo que en el norte se hace para paliar esta situación ambiental no va a tener ningún tipo de influencia en el sur. De hecho, bueno, estamos en un momento en donde los combustibles fósiles se están dejando de lado y se están empezando a utilizar otro tipo de combustibles, por ejemplo el litio, y el lugar de donde se extrae el litio es en Bolivia, es en Chile y es en Argentina. Entonces, la solución a los problemas europeos, por decirlo de alguna manera, o del norte, tienen que ver con el extractivismo desde el sur también. Entonces, creo que nos tenemos que brindar un momento, y creo que es ahora, para poder discutir qué soluciones podemos dar desde el sur o qué acercamientos que son diferentes podemos brindar. Después, como dije, está muy distribuido en círculos académicos y en los medios de comunicación. Es un campo de disputas gigante, que esto es algo que para mí me parece fundamental en la ciencia. Yo creo que la ciencia es de por sí un departe de combate, como decía Bourdieu con la sociología. Bueno, la ciencia es eso, y entonces que se abre este campo de disputas con diferentes participantes que opinen diferentes cosas, lo que hace es reedituar en conocimientos mucho más certeros, mucho más exactos de lo que realmente es el concepto que estamos tratando. Acá yo puse también que es un concepto que se trata en el arte. Tomás Araceno, que está ahí marcado, es un artista argentino que ha trabajado con el antropoceno desde el arte, de las artes plásticas y también de las intervenciones artísticas. Y se los recomiendo que lo vean porque él le da al antropoceno una vuelta de tuerca y lo denomina aeroceno y quiere volver un poco a las raíces ancestrales que tienen nuestros pueblos y a cómo los combustibles que necesitamos para poder transitar este mundo necesariamente tienen que ser combustibles que dañen al ambiente. Después me parece que el concepto de antropoceno va a aceptar las bases para otras ideas, otras palabras, otros conceptos en relación a ellos. Que ahora vamos a ver cuáles son, conceptos como tecnoceno, capitaloceno, plantatioceno, son todos derivados del antropoceno, que si bien es un término criticado, si no hubiese existido, nosotros no podríamos estar ahora hablando y discutiendo todas estas ideas que tenemos al respecto de si el antropoceno tiene que ser llamado o no de ese modo. Después creo que acá yo puse algo que me parece interesante porque es la idea de la utopía y de la distopía, jugando un poco con géneros literarios, vemos que en la actualidad estamos en una especie de cuento distópico de ciencia ficción en donde se están acabando los recursos, en donde la cantidad de gente que hay no da abasto para los recursos que hay en el planeta, que los recursos están centralizados, las pandemias, la pandemia que pasó, bueno, todo esto me parece que es digno de un libro de ciencia ficción y yo lo antepuse a la idea de utopía porque creo que todavía tenemos alguna posibilidad y cada ciencia tendrá que hacerse cargo y responsable por ver desde dónde aporta, de llegar a una utopía en donde podamos mejorar un poco la situación actual. Y esta mejora de la situación actual para mí tiene que ver también a la apertura de nuevas ontologías y ver cómo nos estamos enredando en términos de Ian Hodder o ver cómo nos estamos relacionando no sólo con los seres humanos sino también con otros seres no humanos, con objetos que también tienen una relevancia ontológica y que también van a cambiar nuestras vidas para bien o para mal. Y bueno, después esto puede servir también como un punto de partida para un nuevo concepto del mundo en donde, según Donna Haraway, que me parece una autora interesante para abordar estas temáticas, va a decir que tenemos que priorizar los vínculos, las relaciones humanas frente a esas otras relaciones que son las que nos han hecho tanto daño a lo largo de la historia, que son las relaciones económicas. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de esos conceptos que vienen derivados del antropoceno. Tenemos el concepto, acá básicamente todos estos conceptos están muy vinculados entre ellos y básicamente lo que hacen es darle una vuelta más de tuerca al concepto del antropoceno y buscar la explicación en cuestiones que van más allá de la culpa que podemos tener todos los seres humanos, todos los hemisferios, todos los países. No es lo mismo vivir en Ruanda, no es lo mismo vivir en Argentina, no es lo mismo vivir en Suecia y no es lo mismo lo que contamina Estados Unidos a lo que contamina Brasil. Entonces, básicamente estos conceptos lo que quieren hacer es historizar un poco. Tenemos el concepto de tecnoceno que básicamente focaliza la idea de la tecnología y cómo la tecnología lo que está haciendo a partir de los fósiles en la actualidad es complejizando mucho más la conceptualización del cambio climático. Tenemos el concepto de chuluceno de Haraway, de plantaceno también de Haraway, el extractoceno de Tironi y el urbanoceno de Lusol. Todos estos conceptos vienen históricamente de hace muchísimos años. De hecho, la primera vez que se usó un concepto parecido al antropoceno fue en el siglo XVII y en todos ellos lo que se recalca es la importancia del ser humano en el cambio que se ve en el mundo. Acá puse el concepto de aeroceno, que es el de Tomás Araceno, que les nombré recién, porque me parece interesante poder ver también las problemáticas más académicas desde conceptos más artísticos, porque el arte siempre para mí nos brinda una perspectiva diferente, una perspectiva más fresca, y quizás también aislada un poco de solemnidad que tiene la academia y que solemos tener quienes estamos dentro de la academia también. Bueno, pero acá vamos al kit de la cuestión. Usé un meme porque son temas que hay que meterle un poco de frescura, porque si no se hacen muy densos, o por lo menos a mí se me hacen muy densos, porque me generan mucha angustia a nivel personal, como padre y como persona que habita la Tierra también, ¿no? Entonces, tenemos el famoso meme de esto no y esto sí. Antropoceno no. Se ha criticado muchísimo el antropoceno durante muchos años justamente por esto que le venías diciendo, y se ha propuesto que un término un poco más acercado a la realidad, un poco más certero, es el de capitaloceno o el de colonialoceno, que son términos que lo que busca justamente es historizar y ver cómo esas relaciones capitalistas son las que generaron lo que en la actualidad se conoce como el cambio climático. Que no podemos decir que seamos todos, 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 igualmente responsables de los cambios que hay en el ambiente, sino que hay algunos, que tiene que ver sobre todo con los poderes fácticos, económicos y políticos, que son más responsables que aquellos que no tenemos un lugar de importancia dentro de la toma de decisiones. Entonces, las críticas al antropoceno van a decir que no van a partir de una dimensión política y situada, y va a proponer un concepto globalizante de este término. Es decir, el antropoceno es lo mismo cuando se trata en los papers, cuando se trata desde el norte, es lo mismo en Europa que en el sur. Y no es así, porque como dije hace rato, cambia mucho las relaciones que existen en el ambiente, primero los pueblos originarios con el ambiente, los que habitamos el sur con el ambiente, el modo que tenemos de hacer las extracciones que hacemos con el entorno en el que vivimos. Y bueno, eso a veces se pierde un poco en los análisis desde el norte, desde Europa o desde Estados Unidos. Y de hecho, algo muy puntual referido a esto, es que si bien existen muchas cantidades de revistas que tienen que ver con el antropoceno, 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 global review y muchas otras más, son todas revistas que están producidas en idioma inglés. No hay revistas, o por lo menos yo no conozco revistas que desde el idioma español retomen estas temáticas. Y cuando hablamos de revistas que hablen de arqueología y antropoceno, muchísimo menos. Y a mí se me ha hecho bastante complicado encontrar papers en castellano de arqueología y antropoceno. Hay algunos por ahí dando vuelta, hay trabajos de Salerno y Saranquin, algunas presentaciones en congresos. Sé que hay equipos de arqueología en Córdoba que ahora están trabajando con ese tema también, pero es bastante reducido. Después, bueno, reproduce la idea de centro y periferia. Es un concepto eurocéntrico y homogenizador. Y lo que va a mostrar es una apropiación desigual de la naturaleza. Y así como esa apropiación es desigual, esa distribución jerárquica del usufructo de los bienes y de los servicios, por un lado, y de los riesgos y de las afectaciones ambientales, son también desiguales. Es decir, nosotros tenemos afectaciones ambientales mucho más graves que las que tienen los países del norte y el usufructo que tenemos de, por ejemplo, los bienes como el litio, el petróleo, son nulos. Entonces, básicamente, el antropoceno no va a tener en cuenta estas diferencias que sí va a tener al momento de analizarlo el capitaloceno. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es poner en perspectiva una visualización de las relaciones históricas de poder en las cuales dichas geos, por ejemplo, las regiones del sur global, Asia, África, América sobre todo, han sido sometidas. Entonces, el capitalismo global global es el que es considerado un factor definitorio en las relaciones entre los seres humanos y el ambiente. Entonces, a partir de esto, lo económico, lo social, lo territorial y lo natural se van a articular como nociones interrelacionadas, en tanto que los ejes históricos y geográficos van a ser transversales en los análisis que vamos a llevar adelante, si usamos este concepto. Y después, bueno, la idea de capitaloceno vuelve sobre la idea de acumulación, de apropiación y de despojo. Pero un despojo que es tanto de los humanos y una apropiación también de los humanos y de la naturaleza, pero también del capital. Entonces, esto es lo que va, por ejemplo, poner un marco en los estudios antropológicos o sociológicos del antropoceno renombrado como capitaloceno. No me pasa la filmina de nuevo. Bueno, ¿quién decide si el antropoceno, el tecnoceno, el capitaloceno, o como quieran, gusten ustedes llamarle, existe? Y esto me parece que es algo importantísimo en el kit de la cuestión. ¿Quién va a decidir? Yo acá puse una foto, una foto, un dibujo de Shakespeare. En vez de la calavera tenemos al AWG, que es el Antropoceno Working Group, que responde a la Comisión Internacional de Estratigrafía, ¿sí? Que es un equipo multidisciplinar que va a buscar justamente corroborar o no que existe el antropoceno en el mundo. ¿Sí? Básicamente son los encargados de decir, sí, el antropoceno es un concepto que podemos tomar como geológico, es una nueva era geológica o no. Ahora, yo siempre pienso en que por más que se niegue la existencia del antropoceno geológicamente, la pregnancia, la importancia, la relevancia de ese concepto va a seguir estando y que no es un rehén el concepto solamente de un grupo de personas que están orientadas, por supuesto, hacia las ciencias exactas, hacia las ciencias naturales, porque dependen de la geología y de la Comisión Internacional de Estratigrafía. Entonces, más allá de que el antropoceno Working Group decida que sí o que no, el concepto va a seguir existiendo y las consecuencias en la Tierra van a seguir viéndose. ¿Pero cómo va a llegar al acuerdo de si existe o no existe? Bueno, buscando una estaca dorada. ¿La estaca dorada qué es? Un cambio que se puede ver globalmente a nivel estratigráfico. Esa es la estaca dorada que ellos están buscando. Algunos dicen que tiene que ver con la estratigrafía de la construcción de las ciudades, de la utilización de concreto, de la utilización de los tecnofósiles en los basurales. Pero bueno, un poco para poner en perspectiva quiénes son los que van a decidir si este concepto vale la pena o no vale la pena utilizarse. Bueno, un poco vamos ahora a la parte de Aria y Antropoceno para ver cómo se pueden conectar estas dos ideas. En general, la arqueología, los trabajos arqueológicos que tratan sobre el Antropoceno o sobre el cambio climático están orientados a el cambio del clima y los efectos sobre los sistemas culturales y la organización social. Cómo la gente ha interactuado con sus entornos ambientales, cómo se ha adaptado a esos entornos y cómo ha respondido a la inestabilidad de recursos, a la estacionalidad, a la falta de recursos. Cómo se ven estos cambios se van a ver a través del registro arqueológico, lógico, que es con lo que nosotros trabajamos. Y van a ayudar mucho a los estudios de paleoambiente, de polen, etcétera. Básicamente, a la conclusión general que podemos decir que se ha llegado es que los seres humanos no siempre somos homo de bastantes, es decir, que no siempre hemos interactuado con la naturaleza del mismo modo. Hemos tenido momentos en donde estuvimos con mayor armonía. Hay cosmovisiones que entienden la naturaleza de ser humano como parte de la misma cosa y no como dos entes separados en donde la naturaleza y la cultura son cosas diferentes. Entonces, si bien es importante que existan este tipo de estudio porque nos permite reorientar nuestras realidades y nuestras experiencias teniendo en cuenta la diversidad de respuestas culturales del pasado, vamos a sesgar con estos estudios cuál es la concepción epistemológica que tenemos de la disciplina. Es decir, acá la arqueología está siendo vista como una ciencia del pasado. Con lo cual, yo no digo que la arqueología no trabaje con el pasado, por supuesto, de hecho, yo trabajo con momentos prehispánicos, con arte rupestre, entonces estoy de acuerdo, pero creo que podemos en cierto modo ampliar un poco la definición que tenemos y empezar a ver a la arqueología no solo como una ciencia del pasado y no tener como variable de definición al tiempo. Tengo problemas con el power y con pasar las diapositivas, así que déjame paciencia porque siempre pasan estas cosas. A ver. Ahí está. Bien. Bueno, un poco la idea como dijo Sofía cuando me presentó es ampliar las definiciones, ¿no? Como digo, no hay que creer que la arqueología puede estudiar el pasado y que muchos arqueólogos estudiamos el pasado. Ahora, me parece que hay que cambiar un poquito el foco disciplinar renegando, entre comillas, jugando un poco con el término, solamente de la variable temporal. Para mí, y yo abogo por esto, la arqueología es básicamente no la ciencia del pasado, sino la ciencia de la materialidad, la ciencia del trabajo con los objetos, con las materialidades, con los vínculos que tejen los objetos entre ellos y con otros seres también. Entonces, la arqueología, si nosotros ampliamos el concepto, puede ser vista como una herramienta que va a abordar el pasado, pero también va a abordar el presente y también va a abordar el futuro. Y esto a partir de enredar a los seres humanos y no humanos de formas bastante concretas y teniendo en cuenta que los enriedos se van a dar a partir de un compromiso político, porque para mí, para trabajar en el presente, los y las arqueólogas tenemos que tener un compromiso político muy fuerte y reconocer que la disciplina no es una disciplina ascética, que no trabaja y no toma posicionamientos en el mundo de hoy, sino que sí, que tenemos que tomar un posicionamiento, tenemos que tener una visión. A ver, con esto no digo que hay que arrancarnos las vestiduras y pelearnos por los posicionamientos políticos que tenemos, pero a mí me parece muy importante que los posicionamientos políticos puedan ver, o puedan verse y eso dejar entender un poco cómo uno trabaja arqueológicamente. Entonces también esto va a reconocer que hay una subjetividad en la construcción y en la constitución de los objetos y de los sujetos de estudio dentro de la arqueología y nos vamos a alejar un poco de esos grandes sucesos arqueológicos, esos grandes sucesos actuales, esas grandes temáticas y podemos volcar un poco la mirada en lo cotidiano, en algo que es un poquito más chico, pero no por eso menos interesante. Para esto es el concepto de arqueología contemporánea y de riesgo es muy útil, vamos a ver el riesgo como un producto sociocultural, viéndolo a partir de la degradación ambiental que existe en el sur global y como un producto histórico que está sedimentado a partir de diferentes contextos socioeconómicos que generaron inequidades sociales y despojos territoriales que se manifiestan en una geografía de la desigualdad como dice Harvey. También vamos a profundizar un poco en los margens del sistema capitalista y en la periferia mundial en relación con los países desarrollados y vamos a ver cómo la producción de amenazas y daños antrópicos que van a afectar las fortalezas y capacidades de los espacios y de los territorios lo van a evitar que se constituyan como lugares habitables y focos de progreso. Van a terminar siendo desechos simbólicos, también literales en el término desechos pero más que nada simbólicos y de lo que representan esos espacios y esas personas que habitan o habitamos esos espacios. Entonces, un poco lo que dice la arqueología del riesgo y lo que busca la arqueología contemporánea es revalorizar esas áreas de despojo y historiar sus vínculos socioeconómicos a través de la identidad local. Bueno, seguimos con los memes, seguimos con los memes. Esta parte a mí me parece más importante. Nosotros estamos muy acostumbrados como arqueólogos y arqueólogas a hablar de ecofactos, artefactos y estructuras, hablar de registro arqueológico. Ciertos marcos teóricos en vez de usar el concepto registro arqueológico o artefactos o estructuras hablan de materialidades que tienen una implicancia teórica bastante peculiar. Pero yo voy a proponer que ampliemos un poco, nos abramos un poco y utilicemos otro término que es el término hiperobjetos. Y ahora les voy a contar por qué propongo el término hiperobjeto. El término hiperobjeto es un término que fue acuñado por Timothy Morton que es un filósofo que trabaja con ecología y básicamente él lo que va a decir en resumen es que los hiperobjetos son por excelencia los artefactos del antropoceno. Todos los objetos que existen en el antropoceno, en la actualidad, con ciertas características van a ser hiperobjetos. Y tienen unas características que son muy interesantes pensándolo inclusive en términos arqueológicos con una arqueología más del pasado pero por supuesto que si lo pensamos en la actualidad son más interesantes aún. Primero, los hiperobjetos están masivamente distribuidos en términos temporales y geográficos. Luego también van a desafiar los límites conceptuales del tiempo y del espacio. Y acá yo creo que toca un poco con la visión un poco más postmoderna o posprocesual de que tanto tiempo y espacio son construcciones y el tiempo no es lineal y el espacio tampoco y poder jugar un poco con estas ideas. Si bien muchas veces son difíciles de percibir porque no los vemos no los observamos están ahí se ocultan se ocultan adrede pero están ahí. Después son viscosos es decir que se van a adherir adherir desde desde lo literal y desde lo metafórico a quien sea o a lo que tocan es una pregnancia una adherencia física y conceptual son duraderos y persistentes porque habitan diversos espacios y diferentes momentos temporales no van a tener un lugar determinado de existencia porque van a estar en varios lugares a la vez son transdimensionales no es que hay un lugar en donde vos vas a encontrar el hiperobjeto el hiperobjeto puede estar en cualquier lado y luego son interobjetivos porque van a estar formados por la interacción de más de una entidad y con la interacción de más de una entidad me refiero a entidades que tienen que ver con intereses políticos económicos con los seres humanos y también con los elementos que los componen bueno y acá tenemos algunos ejemplos de hiperobjetos básicamente la contaminación sonora podría ser un hiperobjeto los tecnofósiles son hiperobjetos el smog es un hiperobjeto el cemento siendo algo más concreto el petróleo los estoy usando el espacio el glifosato el plástico el litio y así podemos pensar en infinidad de ejemplos contemporáneos de los que son los hiperobjetos y si ustedes piensan las características que les dice les dije y las tratan de adaptar a cada uno de estos van a ver que son bastante exactas pero de nuevo son características que son físicas pero no son solo físicas son características conceptuales y pensemos un poco desde el discurso y desde la lógica del discurso porque muchas veces no se pueden ver en la tangibilidad de lo que estamos analizando bueno entonces vamos a ver que los hiperobjetos para mí pueden ser vistos como artefactos y como ecofactos al mismo tiempo primero porque son producidos por la humanidad si hablamos del concepto de producción desde el más amplio sentido de la palabra ¿sí? porque el ser humano no produjo no hizo el smog pero las consecuencias ¿sí? de lo que hizo durante toda la historia si lo generaron entonces pensemos en la idea de producción en un sentido amplio pertenecen al medio ambiente porque la verdad que ahora no podemos decir que hay ciertos hiperobjetos que son solamente hechos por el ser humano como el plástico que ya no pertenecen al medio ambiente estamos en un momento en donde la contaminación es tan fuerte que los hiperobjetos como el plástico están en todos lados y hasta los pulpos y los caracoles utilizan resistentes plásticos para en vez de usar sus caparazones o las piedras las rocas que usaban antes entonces ya es parte del medio ambiente también el hiperobjeto esto que les decía que permite analizar un poco más allá de la fisicalidad de los objetos ir más allá de la tangibilidad de la parte que se puede tocar ir a la parte más conceptual y esto va a permitir vislumbrar ciertos vínculos que son discursivos ahora estos hiperobjetos estos actantes van a generar ciertas consecuencias y van a imponer ciertos límites y realidades a los interlocutores ¿quiénes somos los interlocutores de los hiperobjetos? nosotros los habitantes de la tierra entonces básicamente esos hiperobjetos van a generar ciertas consecuencias y nosotros somos las que los vamos a vivir entonces esta red de relaciones que genera los hiperobjetos posee una escala global ya que la extensión y la masividad que tiene los hace desafiar la idea de habitar en los términos cotidianos que conocemos van a vincular diferentes rincones del planeta personas y artefactos cuya existencia va más allá de la humana y acá me parece re importante esto porque lo que van a hacer es generar sórdidos enlaces que recaen en la forma de seguir sobre diferentes territorios del planeta y acá yo pienso en el concepto de enriedo de entanglement de joder nosotros pensamos arqueólogamente en el concepto de enriedo y pensamos los objetos arqueológicos como objetos honestos objetos que están desprovistos de toda consecuencia negativa quizás ahora tengamos que empezar a ver que si hablamos de entanglement y hablamos de entanglement en el presente esos objetos también pueden generar consecuencias negativas y eso va a exigir de nosotros un cierto compromiso para su estudio un posicionamiento político y un posicionamiento ético por supuesto después bueno la fisicalidad de los y por objetos puede acercar a las técnicas arqueológicas recolección superficial prospección excavación digo podemos usar técnicas arqueológicas para acercarnos a estos objetos que están en nuestra cotidianeidad y por eso es tan importante la arqueología porque con sus técnicas que no la tiene ninguna otra disciplina además con la capacidad de análisis más conceptual que tiene se pueden hacer un puente entre dos como esferas que suelen estar separadas y después el concepto de intraactuar intracción que es un concepto que generó Susan Barat y lo que va a decir ella es que tanto los objetos como los seres se definen a partir de la relación que tienen no podemos definir un objeto antes de que interactúe con nosotros entonces por eso ella va a hablar de interactuar es decir nosotros interactuamos con los hiperobjetos y los definimos y nos definen en el momento en que nos vinculamos perdón perdón bueno los hiperobjetos entonces se van a constituir al existir según quien los percibe transita las consecuencias y como se ve interpelado por la potencia literal y metafórica que tienen la arqueología con sus métodos puede abordar estas consecuencias materiales a partir de lo producido en el registro tangible aquella parte no física de estas relaciones también pueden ser guiadas a través de los distintos modos en que nos enredamos simbólicamente con otros seres y objetos en el pasado y en el presente entonces la envergadura de nuestra disciplina nos va a permitir andar en el mundo físico y en el simbólico siendo que estas dos esferas se encuentran inevitablemente ligadas una con la otra y a partir de esto tenemos que consustanciarnos con la idea de que los objetos no son e inofensivos bueno vamos a poner como ejemplo el plástico para mí el plástico es el objeto por excelencia del mundo contemporáneo está en todos lados y podemos jugar un poco con una metáfora del plástico como actante colonial y a la vez ver cuáles son las relaciones y los vínculos que se tejen entre el plástico y el resto de la naturaleza entonces primero el plástico está en todos lados tiene una distribución totizante y una presencia constante está en todos los hábitats naturales del mundo está en los montes está en la selva está en los cerros está en los pueblos más recónditos y más chiquitos pero también está en las grandes ciudades y esto también habla de un consumo diferencial del objeto plástico y acá yo quiero recalcar lo que pasa un poco con los rellenos sanitarios sobre todo en el Gran Buenos Aires y en algunas de las villas de Capital Federal entonces hay un vínculo entre quienes utilizan ese plástico como eligíndolo a partir de su situación económica o su estatus social y quienes lo quienes van a estar en contacto con el plástico a partir de porque no les queda otra entonces por ejemplo pasa mucho que en el Gran Buenos Aires en las villas del Gran Buenos Aires se hacen rellenos sanitarios sobre los que se construyen los asentamientos y cuando llueve esos asentamientos y ese suelo queda todo al descubierto toda la basura de las clases medias acomodadas de las clases altas que son las que tienen que pisar las clases bajas y con las que tienen que convivir entonces acá nos esto nos indica cómo los vínculos que establecemos con los hiperobjetos son vínculos diferenciales no son el mismo tipo de vínculo como algunos vínculos son obligados y algunos otros vínculos son elegidos y justamente por eso me parece interesante pensar también al plástico como un actante colonial que está colonizando que colonizó todo el mundo casi tanto como las potencias coloniales en la época de su ampliación la ampliación de sus territorios y del extractivismo entonces si pensamos metafóricamente al plástico como un actante colonial pero a la vez vemos sus consecuencias físicas vamos a ver que se pueden vincular ambas cosas a partir de un estudio arqueológico concreto y esto nos trae a colación la idea de desecho y la idea de persona residuo es decir el objeto y la persona el desecho y los residuos terminan transformándose en lo mismo entonces las personas residuos que son las clases bajas que son las clases que no pueden elegir tienen que ver con el objeto desecho y con cómo se vinculan con ese objeto desecho bueno como para ir terminando entonces vemos que el plástico es un contaminante ambiental ya que viene del petróleo y pone de manifiesto las desigualdades estructurales en las que se basó el descubrimiento del petróleo y del plástico digo sin petróleo no hay plástico y sin petróleo hay un montón de conflictos bélicos sociales que no hubiesen ocurrido entonces si nosotros pensamos en un plástico por más que sea una lectura un poco tirada de los pelos y demasiado detallista hilando muy fino tenemos que pensar que ese plástico esa botellita que estamos viendo fue generada por un montón de mecanismos de desigualdad que generaron guerras hambrunas muertes y etcétera la idea de la producción y el consumo de plásticos en términos de inequidad y vemos como hay un espiral descendente de acceso a los bienes no solo escala porque nosotros en el sur global consumimos tarde lo que llega del norte pero en el sur global los que tenemos un cierto estado económico consumimos y lo que sobra de lo que consumimos nosotros lo consumen las clases bajas entonces ese espiral descendente de acceso a los bienes no solo se ve a escala mundial sino que se ve como con la microfísica a nivel local vemos también la idea esta del extractivismo en donde el norte produce y el sur consume que es algo que se va a dar a lo largo de toda la historia y vemos que el plástico ha colonizado todos los rincones del planeta y vemos que esto tranquilamente puede ser visto como una táfora de colonialismo en donde tenemos que ver cuál es la posición que vamos a tomar como profesionales de las ciencias humanas y todo esto se puede estudiar desde la realidad simbólica y después habrá que ver de qué modo cuál es el punto de partida pero me parece que empezar a pensarlo así puede ser interesante también para implicarnos un poco en la realidad social que estamos viviendo y me falta la última positiva y las últimas reflexiones como para ir cerrando bueno primero que nada comprender que existen materialidades incómodas que nos exigen afectividad afectividad de afecto afectividad de un posicionamiento de nuestros sentimientos y posicionamientos políticos claros que es algo que es difícil de hacer desde nuestra disciplina pero que tenemos que hacer el esfuerzo porque me parece que nos va a redituar en algo interesante y también en bajar un poco de a veces la torre del artículo en la que estamos y digo estamos porque yo me considero también que estoy ahí ampliar también los límites clasificatorios de la arqueología y adaptarlos al mundo contemporáneo muy importante porque para mí eso también va a generar un vínculo con la sociedad que todavía no tenemos esto va a generar también que pensamos en la arqueología en términos actuales implicándola en temáticas que incluyan a toda la sociedad y complementar a nuestra disciplina con otras ciencias pero una transdisciplina real cuando se habla de hacer interdisciplina o transdisciplina en la arqueología en general se tiende a pensar en técnicas que vienen de otros lugares técnicas químicas o físicas pero nunca se habla de transdisciplina cuando estamos usando términos de la sociología de la filosofía solamente los usamos y no decimos que es un trabajo o no hay algo transdisciplinar ahí eso me parece un error gravísimo a mí porque si estamos trabajando transdisciplinarmente y también como los conceptos con sus cargas tienen que ser utilizados de las maneras correctas y sabiendo que vienen de otras áreas y de otros contextos después las implicancias cínicas de la arqueología todo lo que está pasando en la actualidad con los estudios de impacto ambiental este el tema de las megaminerías provincias del norte bueno como arqueólogos y como arqueólogas ¿cuál es nuestro posicionamiento? no tiene que haber uno solo pero tiene que haber posicionamientos claros después pensar los superobjetos como herramientas para abordar el hoy como herramientas que nos pueden ayudar a entenderlo y vislumbrar como múltiples formas de hacer arqueología que no caigan solamente en la arqueología que conocemos y que nos han enseñado y que es posible que se haga de otra manera bueno eso básicamente ya terminé muchísimas gracias Ezequiel muy interesante todo lo que dijiste todo lo que trajiste como propuesta surgieron algunas preguntas y yo también pienso en relación al antropoceno todo lo que usted está diciendo hay muchos debates en torno a cuándo comenzó con la revolución francesa si antes si después también dentro de de los debates tal vez más saldados es que la gran aceleración de los años 50 con con la masividad del plástico y de las bombas nucleares justamente se generó una una maximización del problema que ya se venía dando tanto con el comienzo de la globalización como con la idea de la utilización de recursos ajenos a las regiones de las distintas poblaciones de las distintas localidades entonces es muy interesante pensar desde cuándo surgió por qué cómo y este debate si es un antropoceno un capitaloceno particularmente propio de del mundo del contexto occidental en donde vivimos ¿no? teniendo en cuenta que el debate entre naturaleza y cultura tal vez no está tan saldada considerando que que justamente desde una postura occidental pensamos en una separación en vez de una idea de unión de de una idea claro de amalgama entre la naturaleza y la cultura no una una separación tan fija y y que asista tal vez entonces en base a eso surgieron algunas preguntas pensando por ejemplo esto que vos estabas mencionando del vínculo entre la arqueología y el antropoceno el caso reconocido de de Catamarca de las represas que se encontraron por el proyecto Mirihuaca pensando por ahí en una forma de de manejo de recurso en un ambiente en donde en de cierta altura altamente escaso ¿cómo hicieron sociedades del pasado para manejar esos recursos sin expropiarlos o sin agotarlos completamente? teniendo en cuenta esto que vos decías de las políticas extractivistas de de las grandes mineras por ejemplo entonces ¿cómo pensás que que el registro arqueológico puede ser un indicador de esta transición del antropoceno? Bien y después te hago contesto eso mientras me parece reinteresante yo siempre que 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 leo estas noticias o que que me leo un paper de esto y pienso en cómo puede ser siempre está para mí esta cosa de bueno las las formas de vida del pasado los seres humanos del pasado pudieron tener una relación y un vínculo con su entorno más amoroso desde otros lugares digo y por supuesto que acuerdo este los pueblos originarios han tenido cosmovisiones que que no creían en la separación entre la naturaleza y la cultura en donde el monte el agua eran fundamentales para ello ahora yo creo que hay que tener como punto de partida estas cuestiones de que hay otros modos de vincularnos con la naturaleza y con los recursos escasos y los ejemplos son por ejemplo no sé las formas de manejo del agua en la antigüedad ahora también es cierto que vivimos en un contexto que es muy diferente a ese en donde hay otros actantes en donde hay otros y en donde las realidades institucionales políticas complejizan un poco ese modo de hacer que yo no digo que sea imposible pero pensar solamente en volver a la utilización de técnicas ancestrales que me parece espectacular sin pensar en lo que hay ahora que no posibilita que esas técnicas ancestrales se puedan utilizar y me refiero por ejemplo no sé al agronegocio al poder fáctico a los grandes emprendimientos inmobiliarios a las talas indiscriminadas de bosques es también pecar un poco de inocentes ¿sí? tenemos que entender que estamos en un contexto político ultra complejo y que no es la solución solamente ver que antes las cosas se hacían de otro modo sino ver como esas cosas que antes se hacían de otro modo se pueden adaptar a la actualidad a partir de una unión de ciertos pensamientos y ciertas formas de hacerle frente a estos poderes y a estas lógicas extractivistas para mí eso es algo que es muy clave y que muchas veces yo mismo inclusive me olvido y digo no bueno pero por qué no usamos las técnicas constructivas ancestrales yo vivo en San Marcos Sierra en Córdoba y acá se usa mucho la construcción viva adobe quincha etcétera ahora todo eso está mediado por un sistema político también que hay de fondo y que limita un poco eso ¿sí? porque si no hay agua y no hay ríos y no hay fuentes de arcilla y no llueve y se tala y hay emprendimientos inmobiliarios menos arcilla vamos a tener y menos estas construcciones vamos a poder hacer entonces me parece que hay una cuestión estructural que tiene que ver con la lógica contemporánea con la lógica de la modernidad que hay que tratar de hacerle frente desde un lugar más global diría digo y primero tenemos que saldar me parece como arqueólogos y arqueólogos montón de discusiones que todavía no saldamos o sea yo no me creo capacitado para poder pensar una solución a eso si todavía no podemos entre nosotres ponernos de acuerdo o no ponernos de acuerdo no discutir del modo que a veces discutimos sobre ciertas cosas y ciertos posicionamientos políticos y por eso dice énfasis en que no importa cuál sea el posicionamiento político si vos haces arqueología importa que sea explícito importa también que se hable desde el respeto siempre porque hay infinidad de que no vienen al caso porque alguien piensa diferente a otra persona ya se lo acusa o se la acusa de no bueno pero tal está entongado con tal tal tiene un interés económico y puede haber diferentes concepciones en lo que es hacer arqueología hay gente que cree que los estudios de impacto tienen que hacerse hay otra gente que cree que los estudios de impacto no tienen que hacerse ahora bueno quizás no tengamos que poner de acuerdo primero en eso porque son marcos de referencia marcos teóricos y praxis arqueológicas que no tienen que ver con cómo somos como individuos necesariamente ¿no? y siempre si tal hace esto y decide esto es porque entonces me parece que primero que tenemos que saldar eso y tenemos que saldar si queremos realmente hacernos cargo y tener discusiones adultas y no empezar a acusarnos entre todos vías redes sociales y hablarlos cara a cara ¿no? me parece que eso es lo más importante en este momento por lo menos para mí en la arqueología perfecto sí bueno en base a esto te hago otras preguntas que fueron surgiendo uno de los chicos dice excelente presentación pensando en el compromiso político de la arqueología y desde el punto de vista instrumental la disciplina puede contribuir de algún modo a resolver los problemas actuales asociados al antropoceno esto creo que está hablando por ejemplo ¿cómo hacer para que los hiperobjetos contaminantes dejen de formar parte del medio ambiente? bueno esta es una de las grandes dudas bueno de hecho por ejemplo hay muchos estudios desde la arqueología que piensan a los estratos piensan los estratos antropocénicos los estratos plásticos justamente como parte de objetos de estudio me imagino que puede llegar a ser una de las preguntas este sí yo a mí voy a yo tengo un poco una visión un poco pesimista al respecto ciertamente pero es mi visión yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer algunos cambios pero también entiendo que no vamos a poder erradicar algunas cosas porque vivimos en un mundo que para llegar hasta acá ha pasado un montón de de situaciones de cambios de desarrollos científicos y creer que el plástico se va a dejar de utilizar de un día para el otro a mí yo la veo difícil realmente entonces quizás lo que podemos pensar en vez de decir bueno el plástico que se deje de utilizar de un día para el otro es ver que otras opciones más sustentables tenemos y y como ese plástico que ya se utilizó porque ustedes piensen si el plástico se deja de utilizar todo lo que utilizamos de plástico hasta ahora alcanza para contaminar la tierra como está contaminada en la actualidad entonces quizás ver qué se puede hacer con todo ese plástico ver cómo se pueden generar políticas públicas tendientes al reciclaje cómo desde la arqueología también podemos poner en perspectiva los patrimonios también de de personas que quizás no son patrimoniables entre comillas entonces yo siempre pienso por ejemplo hay trabajos muy interesantes en el desierto de Sonora sobre los migrantes mexicanos de los Estados Unidos de Jason de León y y él lo que hace patrimonializar un poco los objetos de esa gente que transita tratando y que muere tratando de llegar a Estados Unidos o de los homeless norteamericanos y cómo esos homeless tienen una cierta materialidad y esa materialidad que es una materialidad desechable absolutamente que para alguien que la ve y dice esto no sirve para nada no no es nada cómo eso puede ser utilizado para también brindar nuevas fuerzas a ciertas identidades que son identidades que en general están siendo silenciadas están siendo acalladas por particularidades socioeconómicas entonces me parece que quizás va un poco más por ahí pero bueno también está para pensarlo sería muy bueno que estos temas estén un poco más en el auge del debate en los congresos mesas que traten estas temáticas en el congreso de Córdoba hubo una mesa muy interesante de Karina Joffrey y Alejandra Costange con algo similar a esto que habla de los extractivismos entonces me parece que el camino y la discusión está siendo dada pero también creo y esto y esto algo parecía lo que dije antes es que son grupos digo hay como grupos entonces quienes nos interesamos por esos temas estamos muy cerrados a veces y no dejamos entrar entre comillas aquellos que quizás no piensan como nosotros también se interesan y los que no se interesan por este tema capaz dicen no pero esos temas son cosas que en la arqueología qué tiene que ver con la arqueología con el estudio del pasado entonces necesitamos más apertura mental me parece todos para darle una vuelta de tuerca más copada más interesante y más amorosa también más amorosa en las relaciones que tenemos con colegas que tenemos con otras disciplinas se me cortó se escucha bien ¿no? sí no quedan más preguntas no sé si querés decir algo ya cerramos acá pero antes que nada muchas gracias por haber participado y haber traído a la mesa este debate tan actual y complejo como es el delante que se me bueno muchas gracias por la invitación y nada hay que para mí lo último que digo es eso es generar más amorosidad y más más cariño en el modo que tenemos también de relacionarnos con 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 es generar espacios sanos respetuosos y y no pensar tampoco en en el prejuicio porque para mí hay mucho prejuicio también pensando uno piensa en prejuicios por que tal estudia tal tema tal estudia tal otro tal piensa esto tal piensa lo otro y eso obtura las posibilidades de charla de diálogo que es lo que tenemos que hacer básicamente la ciencia está para eso si nosotros dentro de la ciencia siendo unos privilegiados y privilegiadas que podemos vivir de esto no lo podemos hacer bueno cómo queremos que después se haga en otros ámbitos en donde la gente es menos privilegiada tiene que preocuparse por otras cosas que son más relevantes que no sé qué significa el arte rupestre lo llana de la rioja básicamente entonces me parece que hay que ponerle un poco más de ganas a los vínculos entre colegas y entre personas dentro de la arqueología bueno y gracias por la invitación un placer gracias